El Consejo de la Paz 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 Que se dice El Consejo de la Paz El Consejo de la Paz La Paz El Consejo de la Paz Y también significa El Consejo de la Paz ¿Por la Paz El Consejo de la Paz La Paz El Consejo de la Paz La Paz La Paz La Paz La Paz El Consejo de la Paz El Consejo de la Paz El Consejo de la Paz La Paz El Consejo de la Paz Tienen la Paz 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 4, 35 que dice no hay nada excepto Dios todo está de alguna manera unificado a través de esta conciencia pero ese es el ser humano que vive en la ilusión de que esto no existe que es uno y entonces eso es la primera guerra y el primer conflicto de que uno puede sobreponerse para darnos cuenta de esto cuando por ejemplo se acuerdan cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido que todo esto hay que analizarlo mejor no es una historia así religiosa, moralista sino que es una enseñanza de vida cuando Adán desobedeció comió del fruto prohibido entre comillas lo primero que hizo cuando sintió que venía Dios esconderse atrás de un árbol entonces la historia la catapólica dice que Dios le dijo ¿dónde estás? y Adán que Adán significa ser humano le responde tuve miedo por eso me escondí entonces los cabalistas dicen que esta es la primera ilusión que genera después todos los conflictos la ilusión de que uno se puede esconder la ilusión de que Dios no está en todas partes sino que está donde uno quiere que esté pero allí donde uno no quiere que esté porque va es demasiado fuerte tener la presencia de Dios entonces uno lo saca o sea que uno elige donde Dios está cuando esto no es así es una ilusión toda esta mano del Dios hago la fe si nosotros no abrimos nuestras conciencias para recibir la luz infinita en nuestro corazón y que sane todo el veneno que tenemos acumulado y todo el sufrimiento y el dolor entonces va a ser muy difícil por más terapia que hagamos por más cosas que hagamos la apertura espiritual es lo que hoy se está necesitando el cambio social obedece a un cambio espiritual por eso este consejo a mi entender formado por gente con formación espiritual mayormente es el camino porque lo espiritual es la esencia del ser el hombre ha privilegiado el estilo de vida ha privilegiado el tener y el hacer hoy en día el que tiene y el que hace más es tenido como una persona exitosa pero el ser donde está el estilo de vida de vida ha crecido pero el sentido de vida ha bajado el tener y el hacer ha crecido pero el ser ha bajado entonces un poco para concluir o ir concluyendo hay una historia muy linda que dice que un hombre un maestro cabalista llamado Levi's Hack de Verditch yo digo los nombres porque capaz que uno después puede ir y buscarlo fue en una feria de comercio le gustaba ir a las ferias esta es una historia de hace 300 años de Polonia y entonces en la feria como toda feria había un hombre que estaba trabajando y iba y venía iba y venía iba y venía corriendo no sé que estaba vendiendo o haciendo que iba y venía iba y venía entonces el maestro lo miraba lo miraba hasta que en un momento lo llamó y le dice bueno un deseo que se si maestro le dice dígame hacia donde corre usted y el hombre le dice maestro corro tras mi sustento y como es perfectamente comprensible porque corremos porque estamos estresados enloquecidos y bueno hay que pagar los impuestos hay que pagar la educación hay que pagar la comida hay que pagar esto hay que pagar lo otro hay que pagar aquello como quiere que no corra como quiere que no me estrese es el pensamiento de una gran mayoría entonces le contesta le dice corro tras mi sustento y el maestro le dice y como sabe que su sustento está delante suyo y si estuviera detrás suyo madre entonces me estaría escapado y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra cultura el hombre se escapa de sí mismo se escapa del ser porque no está acostumbrado al ser sino que está acostumbrado a un montón de situaciones que son las tan estésicas y entonces claro no se trabaja en la interioridad la interioridad cada vez existe menos ¿por qué? hoy en día los adolescentes y lo digo tengo un adolescente que lucho a muerte le tengo que sacar el celular de noche porque si no duerme con el celular lo peor que puede pasar ¿qué quiere decir? que estamos hiperestimulados distraídos de lo esencial y no podemos conectarnos con el ser entonces es desde el ser desde donde viene esa paz natural como decía el caballero Arti esa paz natural simple porque ¿por qué no? existe una simple felicidad una simple paz después uno se enrosca y hay de todo una cantidad de argumentos y mandatos y situaciones que nos hacen cambiar pero en esencia es como el niño en el paraíso tenemos una actitud simple de paz no buscamos más nada sino que vivimos el aquí y el ahora poco a poco después nos vamos siendo adultos y adulterando este estado hasta que después lo tenemos que recuperar por propia conciencia pasar de la adolescencia a la madurez entonces lo importante creo yo es que para cambiar este paradigma uno tiene que tener una experiencia directa por eso el misticismo es tan importante porque el misticismo es el cognitio de experimentales es el conocimiento de Dios de lo trascendente a través de la experiencia no a través de una idea de una creencia y la experiencia no es todo porque el que tiene una experiencia cambia completamente no es una cuestión de creencia porque hay supuestos y creencias y mandatos que nos dijeron que era así pero quien dice que es así si uno no lo dice entonces para concluir hay una historia porque en la Cábala hay muchas anécdotas historias cuentos que dice que un hombre le dice a sus amigos que vaya a estudiar Cábala a un pueblo vecino entonces se va estudia unos meses hace una especie de intensivo en aquellas épocas no estaba organizado un curso ni nada sino que uno iba a ver al maestro y lo veía y entonces a los meses vuelve y cuando vuelve lo vuelve a encontrar los amigos y los amigos le preguntan ¿y qué aprendiste? y el hombre le dice aprendí que Dios existe y los amigos se ríen burlándose y dice pero eso ya lo sabíamos todos no ahora verdaderamente lo sé ahora sí que lo sé porque lo siento y este sentimiento y este sentir esta experiencia me trajo el amor me trajo la paz en mi interior la serenidad y la tranquilidad la armonía y desde este lugar ¿cómo voy a hacer el marco? ¿cómo voy a criticar? ¿cómo voy a ver el lado solo negativo? ¿por qué no cambiar desde lo positivo a lo negativo? entonces yo creo que esto es un planteamiento como ¿dónde está la sanación? ¿en lo que uno va a hacer o en lo que uno tiene que recuperar? los cabalistas dicen el verdadero placer es el recuerdo es el recuerdo del alma cuando estaba en absoluta unidad con Dios amén gracias por invitarme aplausos 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 aplausos